¿Qué es el diario vivir? Los pacientes responden a la pregunta, ¿están preparados para morir? No, la verdad no, creo que nadie lo está. ¿Para morir? Bueno, pues creo que nadie estamos preparados, pero sabemos que es un paso, es parte de la vida. Pues sí, ahora sí que es lo que cabe. Sí, 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 ya es una costumbre que tenemos aquí en México que todos estamos preparados. Pues fíjese que llega una edad donde tenemos que prepararnos y yo sí, la verdad, después de 50 añitos ya uno se prepara para morir. Sí, claro, después de los 50 años hay que irse preparando para morir. Se aprende a morir un poco cada día con el dolor y la enfermedad, con los amigos y familiares que se van, con los sueños e imaginaciones sobre la muerte, con la experiencia de las diversas etapas que dejamos atrás, con los fracasos personales o profesionales. Solo el 4% de los mexicanos tiene algún tipo de seguro en el caso de fallecer en forma imprevista.